¿Quién es el niño guapo? ¿Quién es el niño guapo? ¿Qué se hacerías? ¿Qué se hacerías, niño guapo? Parece que te gusta Que te gusta que te rasquen, ¿eh? ¿Y aquí? Y aquí La panchulina Marcamos la panchulina ¿Veis? Y aquí Y aquí ¡Uy, uy, uy, uy! La maravillita ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Todo vermes! ¡Todo vermes! ¡Uy, uy! ¡Ay! ¡No! 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 Me encanta Me encanta Me encanta ¡Vale, uy, 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 uy! ¡Vale, uy, 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 uy! ¡Vale, uy, 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 uy Gracias por ver el video.